Sí, te entiendo, pero vos no me entendés a lo que yo voy. Vos planteás un análisis sobre el complejo de Oedipo, hablando de la obra griega de Oedipo. Es lo que toma como base Freud. Pero no la toma desde el modo que vos lo estás planteando. Freud lo toma desde otro lugar completamente diferente. Y te lo voy a explicar. Yo te escuché hasta el final. Hablaste como 15 minutos. Te quiero decir algo. Prestame atención. El psicoanálisis es A. Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, sueños, fantasías, delirios de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto que garantizan la validez de la interpretación, la interpretación psicoanalítica que puede extenderse también a producciones humanas para las que no se disponen asociaciones libres. B. Un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica. Ejemplo, emprender un psicoanálisis o un análisis. Y C. Un conjunto de teorías psicoanalíticas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y de tratamiento. Entonces, lo que toma Freud del complejo de Dipo... Pero eso dice psicoanalítico de Freud. No, no, no. Esto es lo que planteó él dentro de su presentación de tesis, dentro de lo que él presenta como estructura de trabajo. Y además, cuando él habla del complejo de Dipo, él está hablando de que está analizando una obra griega, como toda ciencia, el psicoanálisis es hija de la filosofía, y está hablando de que lo que él interpreta es que los sentimientos reprimidos de un ser humano, que en este caso es el autor de Dipo Rey, eran el deseo a su madre y el temor a su padre, y para liberarse de determinada mirada punitoria, elimina al padre porque es un competidor sobre el amor y el deseo de la madre. Entonces, dentro de su marco, por más que él, como una proyección para no sentir culpa, escriba una obra donde lo hace por un oráculo, lo hace de casualidad y demás, lo que está analizando ahí son sentimientos reprimidos. ¿Vos realmente pensás que lo escribió una persona? ¿Edipo Rey? Sí, claro, lo escribió una persona. ¿Y el autor cuál es? No me acuerdo ahora el nombre del autor, pero sí, es famosísimo. ¿Pero en la encuesta a ver quién es? No me acuerdo ahora el nombre del autor, pero es famosísima la obra. Bueno, los autores griegos, los grandes autores griegos... Es como la Ilíada, como Homero, como... O sea... Pero los grandes autores griegos no existieron, en realidad. Fueron movimientos literarios. No, no, no. Hubo obras griegas y cantos griegos que son obras que son escritas y ejecutadas por un autor. No, en realidad no es así. Y se nota bien en Platón. Entre la primer... Porque Platón está en la... Pero aparte me estás cambiando de... No, pero para que tú tengas una idea. No es un autor, es una construcción de estado lo que generó esa obra. No es una artista, no es una obra artística. Es una obra para el caso. No, para... Nosotros estábamos hablando del psicoanálisis. De qué... De dónde viene. De dónde viene. Y es una creación de Freud. Y después... Estábamos... No, él analiza las tragedias griegas para analizar sentimientos, proyecciones, deseos reprimidos, para analizar un montón de conductas humanas, para analizar el inconsciente y el lenguaje. Que se manifiesta a través del lenguaje y el inconsciente muchísimas veces. Entonces, el planteo... A ver, cuando Jim Morrison agarra y canta el... Genial tema, The End, el final, This is The End, él hace una transpolación de Edipo Rey. Hace una transpolación. Por eso dice, y lo censuraron, pero en la canción original decía, el asesino camina por el pasillo hasta la casa del hermano y lo mata, hasta la habitación del hermano y lo mata, camina hasta la habitación de la hermana, camina hasta la habitación del padre y lo mata, camina hasta la habitación de la madre y le dice, madre, sí, hijo, le contesta la madre, quiero coger, te dice, I want to fuck you, le dice, o sea, no es que el chabón, lo que está transpolando artísticamente es una tragedia griega pero hace un desahogo potenciado de un inconsciente colectivo a tal punto es acertada la obra que hace que millones de personas se vuelven locas y estallan cuando escuchan The End durante toda una década desde los 60 hasta los 70. Entonces, no es ninguna boludez el estudio de las construcciones morales humanas y demás y las construcciones jurídicas pero antropológicamente hablando, yo ya te lo expliqué esto, Freud había tomado determinada línea antropológica para desarrollar sus teorías y había omitido otras, Wilhelm Reich incluyó otras y le rompió el culo en algunas temáticas, no lo quiso aceptar nunca y de hecho, Lacan agregó otras situaciones, Foucault agregó otras situaciones y hay miles de tendencias y vertientes psicológicas, tenés a Peirce, a Jung, tenés a Arthur Hanoff, tenés a, o sea, hay infinidad, es interminable. tenés minas lacanianas que critican a Lacan por su visión de la mujer o que critican a Freud por su visión de la mujer, tenés miles de vertientes, no es una sola. Sí, dentro de miles de años va a haber un autor que tal vez se llame algo así como psychology y que cuente todas estas historias más resumidas para el futuro, porque es así como funciona con los similes, se condensa en una época, se le da un nombre autoral, los seres humanos se pierden. Y a todo eso deberías agregar la carta a los poderes que ejerce Antonín Artaud cuando los delata en una situación, delata a toda la estructura carcelaria del sistema de los guardapolvos blancos de médicos, ¿no? Delata el poder sobre meterse en la vida de la humanidad de un modo... O sea, él delata una estructura que aglutina un apoyo estatal. Es siempre reemplazar al cura, ¿me entendés? Siempre se están creando nuevos curas. Se crean nuevos vaticanos que se meten en la vagina, en la poronga, en la cabeza de la gente. Y hay gente que realmente... La medicina existe mucho antes que la vaticana. Está bien, por eso te digo, pero hay gente... Se cambiaron en gran parte... Perfecto. Pero hay gente que realmente hace cosas buenas dentro de la ciencia psicológica y hay gente que es una mierda como en todas las cosas de la vida. Entonces, y después hay gente que siendo buena le pifia y hay gente que siendo buena acierta. Entonces, además, hay un campo de subjetividad dentro de cada individuo que genera una alteridad sobre que vos no podés diagnosticar a misma conducta, a misma patología a todo ser humano por el caudal de margen infinito de diferencias que puede existir entre un individuo y otro. A tal punto es así que el propio... Ya me perdí, ya me perdí. Para, para, para. Ya me perdí. Una sola cosa. El propio Einstein decía entre un ser humano que en el mismo siglo está en estado primitivo y otro que en el mismo año del mismo siglo que ese ser humano está en un estado avanzado, terminás viendo que estás... Casi la comparación es entre un humano evolucionado y un mono prácticamente. Se oliza a la esquina y encontramos un montón de casos. Bueno, entonces estamos diciendo no podés juzgaros o juzgar sobre un mismo concepto a diferentes personas con su alteridad de subjetividad puntual. Es imposible. ¿Qué?